Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a mi canal, Jorginho ASMR, bueno, ya he vuelto al lago después de como siete meses y eso me tiene contento. La última vez que vine fue como en enero o en febrero por ahí, pero ahora ya voy a empezar a venir un poco más seguido. La verdad no tengo idea que hacer porque solo vine al lago pero sin ninguna idea de hacer algún video y algo. Pero ya que estoy acá, igual traje todo. La cámara y esta cosa. No sé, lo otro. A veces me comentan en los videos y YouTube no los muestra y al no mostrarlos no los puedo contestar. Así que si usted me mandó un comentario, o sea, me dejó un comentario en algún video y no les respondí, es por culpa de YouTube. Y puede pasar más adelante también. YouTube agarra al que se le ocurre y de repente no muestran los comentarios. Pero solo pasa a veces. Así que disculpa al que no les respondí, que ya sé quiénes son, obviamente, porque me llega la notificación. Y eso. ¿Y qué voy a hacer aquí? No tengo idea. Traje solo esto. Puedo hacer un poco de tapping. Ah, y lo otro. Es que quizás ahora pueda hacer videos un poco más largo o mucho más largo porque me compré un celu... Me compré un celular nuevo. Solo por la memoria. Porque el celular que tengo tiene como 15 GB pero está todo ocupado. Y no sé de qué porque no tengo nada. Entonces cada vez que subo un video o estoy editando un video, me dice memoria llena. Entonces tengo que estar borrando cosas o eliminando algunas aplicaciones, alguna red social. Y después que ya lo edito, tengo que volver a descargar las redes sociales. Entonces mejor me compré otro celu con más memoria. Así que ahora puedo hacer videos de hasta 5 horas si se me ocurre. Pero nunca voy a hacer una de 5 horas. Pero como voy a empezar a ir al cerro, ahora quizás hasta pueda mostrar todo el recorrido, aunque pase una hora. No lo sé. No lo sé. Voy a estar haciendo un poco de tapping. O quizás le voy a echar agua. Y hago sonido de agua. No traje mucho. Sí, sí, sí. Bueno, no traje nada. ¿Qué traje? Traje un plátano. Me voy a comer un plátano. Voy a hacer un video comiendo plátano. A ver si así tengo visitas. Se me salió el techo. Es que hice una cosa ahí para que me dé sombra porque aquí no hay nada de sombra. Entonces puse unos palos y un poco de nylon. Una bolsa que traje. Pero se salió una bolsa. Creo que me voy a parar a poner esa bolsa que se salió. Que a lo mejor la están viendo. No lo sé. A ver. Sí, se logra ver un poco. Un poco. Bueno, no importa. Así suena un poco la bolsa. No, la voy a poner porque me llegó todo el sol. Así que me voy a parar. Bien. ¡Suscríbete! Empezó a correr más viento, entonces por eso se sale la bolsa cada rato Estoy bien cómodo No sé cómo ganarme Le voy a poner esto a la bolsa Para que quede más pesado Listo ¡Suscríbete! Estoy como en blanco No sé qué decir Porque No venía preparado O sea, venía con todas las cosas Pero no tenía ninguna idea De qué video es No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé O sea, no sé No sé No sé ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué?